Vía Visión Canal 10, el canal de tu identidad. Este día sábado primero de mayo, celebrando el Día Internacional del Trabajo, dándole cobertura a la marcha, donde hay varias consignas. Las diferentes empresas, las diferentes clases obreras, están marchando este día especial, conmemorando el Día Internacional del Trabajo, como ustedes pueden observar. Pues ya hay varias de las consignas, como la que está mostrando la CUT. En este momento, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la unidad de todos y de todas, es nuestra meta. En este momento podemos observar como la multitudinaria marcha, conmemorando el Día Internacional del Trabajo. ¡Pepe León, presidente! ¡Pepe León, presidente! ¡Y este no es el pueblo! ¡El pueblo dónde está! Bien, en estos momentos estamos con Irma Hernández, presidente de la Confederación Nacional de Patronatos en Villanueva Cortés, sumándose a esta marcha, celebrando el Día Internacional del Trabajo. Así es, el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional del Trabajo, pero al mismo tiempo estamos también exigiendo la constituyente y el regreso de nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales. A nivel de todos los patronatos de Villanueva, queremos decirles que este día es grandioso para todos nosotros y es espectacular. Aquí estamos viviendo una celebración increíble, nunca jamás visto en la historia aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy estamos observando que la marcha anda muy bien, no hay disturbios, todo se ha manejado como estaba planificado y la policía brindando seguridad. Así es, nuestra lucha siempre nos ha caracterizado por ser una lucha pacífica y vamos a continuar hasta lograr nuestro objetivo, porque estamos seguros que la constituyente va porque va y esa nadie la detiene. La seccional de bomberos también presente en la marcha celebrando el Día Internacional del Trabajo. Bueno, ¿cuáles son las consignas de la seccional de bomberos? El aumento a la gasolina, al pueblo asesina. El hondureño consciente exige la constituyente. Nuestros mártires viven, viven en nuestra lucha, sigue y sigue. Sangre de mártires, semilla de libertad. Francisco Alvarenga. ¡Venga! El sindicato de trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica también está sumado en la marcha el primero de mayo. ¿Cuáles son las consignas de ustedes como empleados de esta estatal del gobierno? Bueno, dentro de las consignas que nosotros traemos, es un apoyo a la constituyente. Nosotros estamos claros que necesitamos hacer reformas, necesitamos cambios en el país, la refundación del país es necesaria. Como miembros del Frente estamos claros en ello. Y luego nosotros obviamente tenemos cuestiones internas que, como usted sabrá, ya las hemos hecho públicas, como la denuncia que hicimos de la contratación excesiva de personal supernumerario en esta sugerencia aquí en San Pedro Sula, donde decimos nosotros que no es congruente hablar de una crisis financiera, de problemas económicos en la INE, si estamos despilfarrando los pocos recursos en contratación de activistas políticos. Eso lo tenemos claro. Las necesidades de la empresa son otras y no la contratación de este personal. El Registro Nacional de las Personas también se ha sumado a la marcha del 1 de mayo. Actualmente, ¿cuáles son las consignas de ustedes? Bueno, las consignas es no a la privatización del registro, no a la venta de los documentos del pueblo hondureño, debido a que ahorita en este paquetazo estamos viendo que la cédula de identidad, la reposición, va a costar 200 lempiras. Cuando la constitución de la república dice que es un documento realmente, que es un derecho humano. El pueblo tiene derecho a tener sus documentos y aquí estamos para que no privaticen un documento que le ha costado tanto al pueblo. Y estamos también este 1 de mayo ante la bota de los golpistas. Por eso estamos aquí dejando nuestra voz de protesta en contra de las decisiones que se están tomando, que no las vamos a acatar. Podemos, como todos los años, celebrando el Día Interno de la Ración de la Trabajo, hoy en esta marcha y la observamos con las diferentes consignas. Así es, consideramos que este es un día muy importante en la historia de los trabajadores, donde consideramos que es necesario que podamos expresar lo que deseáramos que en este país sucediera, que no hubiera más violencia, pero desgraciadamente cada día la violencia se incrementa más. Exigimos respeto a los derechos de las trabajadoras, exigimos la no discriminación, se nos discrimina por el hecho de ser mujeres. En las empresas trabajadoras de la maquila, cuando ya tenemos 30 años, se nos discrimina, no se nos da trabajo, porque tiene que ser con menos de 30 años y consideramos que las capacidades las tenemos aunque tengamos 30, 40 y 50 años. Entonces estamos exigiendo que las empresas tengan que hacer las valoraciones de las capacidades que tenemos para poder hacer un trabajo con respeto y con dignidad. Gracias.